Buenos días, gracias por invitarme, es un amor estar con ustedes en un día tan lindo, tan soleado. La verdad que el día está hermoso, demasiado calor, pero bueno. Pero bonito. Sí, muy bonito. Bien, nos vamos a tener que acostumbrar a estos días, me parece que vamos a tener, que se aproxima a un verano cruel, me parece, y vamos a tener que acostumbrarnos un poquito, hidratarnos y cuidarnos mucho en la salud. Exacto, tenemos que cuidarnos. Lucía, bueno, es la primera vez que yo la voy a entrevistar, es un placer, sinceramente. Me gustaría que nos recuerde, ¿cuánto hace que usted preside esta Sociedad Argentina de Escritores C de San Rafael? Ocho años. Bastante tiempo. Bastante. Y han pasado muchas actividades, ¿verdad?, por la Sociedad Argentina de Escritores. ¿Cuánto hace que usted es escritora? Y yo escribo desde que tengo uso de razón. Desde que comencé mis primeras letras, comencé haciendo versitos, y bueno, creo que lo llevaba desde que nací. Me contaba Lucía, fuera de aire, que ella es diplomada, tiene la diplomatura teórica, producción, literatura, y también literatura infantil y juvenil. Y tiene la posibilidad de visitar establecimientos educativos para conversar sobre su profesión, llevar la escritura, la lectura, tanto a escuelas primarias como secundarias. Exacto. Hoy siempre visito las escuelas. Este año estuve en la Escuela Jorge de la Reta, con los chicos que me recibieron muy bien. Fue una mañana muy cálida, y bueno, como visito la Escuela Jorge de la Reta, he visitado escuelas en Villatuel, en Salto de las Rosas, y en la ciudad misma. Muy bien. ¿Cuándo comenzó la inscripción para este concurso literario internacional? Bueno, comenzó el 16 de septiembre, ha estado todo octubre, o sea, parte de octubre, finalizó el 20 de octubre, y a pedido del público que nos mandaba mail diciendo que estiráramos unos días, bueno, pese ahora el 31 de octubre, pero ya no va a haber más plazo porque nos hemos dilatado bastante y después el jurado se le corta el tiempo para juzgar los trabajos. Es decir, que la convocatoria ha sido importante. Sí. Tenemos más de 50 trabajos de todo el país, y también del exterior, hay de Perú, de Venezuela, y de... de Perú, de Venezuela, y de otro lugar. Bien, ya se va a recordar seguramente. Este concurso tiene bases, tiene condiciones para formar parte del mismo, ¿verdad? Sí. El concurso, el tema es libre, y en las bases tiene que estar escrito en Arial 2, en Arial 12, en Letra Arial, Fuente 12, y es libre, gratuito, para mayores de 18 años, que habiten cualquier lugar del mundo, porque es internacional, y tienen que enviar el trabajo a sadefielsanrafael.com, sino personalmente arriba de Arial 446, de San Rafael, y... Ahí está ubicada la sede. Sí. ¿En qué horarios atiende la sede? Tienen sus puertas abiertas. Y estamos casi todo el día. Muy bien. Bien, bien. ¿Y qué más te puedo explicar sobre eso? ¿Tiene un costo participar en este concurso? No, es libre y gratuito. Ah, bien, lo resaltó recién, disculpe. Es libre y gratuito. Sí. ¿Cuándo se va a dar a conocer el ganador? ¿Hay premios? Hay una plaqueta para el primer premio, hay certificados para segundo y tercer premio, y alguna mención especial, si es meritoria o una o más, de acuerdo al mérito de los trabajos. Bien, perfecto. ¿Cuándo me dijo que se va a conocer el ganador del concurso? Y se va a dar a conocer aproximadamente el 10, 12 de noviembre. Bien, perfecto. ¿Quiénes integran el jurado? ¿Quiénes analizan los trabajos presentados? La profesora Dina Chulcruc. La profesora María Marisa Rodríguez y el secretario de la institución que es Hobbs Sombra. Ellos tres integran el jurado. Perfecto. Lindo trabajo tienen. Sí. Analizan más de 50 trabajos que se han presentado en este concurso. Exacto. Bien, interesante. ¿Todos los años llevan adelante este concurso o es la primera vez? No, es el segundo concurso internacional. Muy bien. Segundo concurso literario internacional que organiza precisamente la Sociedad Argentina de Escritores de San Rafael. Exacto. Bien. ¿Tienen socios ustedes, verdad, en la sede? Sí. ¿Con cuántos socios? Bien, perfecto. ¿Es un número bueno o debería de ser más para ustedes? No, para nosotros es bueno, es un número bastante positivo y sobre todo con la cantidad de socios que tenemos. Bien. 100 socios activos tienen. Sí. Muy bien, perfecto. Recuerden nuevamente dónde está ubicada la sede. Rivadavia446. Pero los trabajos los pueden enviar al correo. Al correo que me dio. Al correo. Lo repetimos de nuevo, por favor. Sade Filial San Rafael arroba hotmail.com. Bueno, aprovechando su visita, estamos hablando con Lucía Landete, presidente de Sade San Rafael. Sade es la Sociedad Argentina de Escritores de San Rafael, precisamente. Bueno, ¿cómo es el presente de la sociedad? Y es bastante positivo porque tenemos socios que trabajan bastante, tenemos socios que colaboran mucho y que están presentes siempre que los convocamos. Y, por ejemplo, celebramos el Día del Libro, todos los años dejando un libro en un barco de la plaza, en un lugar público, que no sea la plaza, pero lugares públicos, en comercios. Dejamos libros, dejamos libros, sembramos libros para que la gente se los lleve de manera gratuita. O sea, siempre para el Día del Libro pueden encontrar un libro y se lo pueden llevar con tranquilidad a su casa porque él sabe que lo está dejando, los socios de Sade. Se lo llevan, ¿verdad? Sí. Que dicen por lo generales, lo dedicamos con felicidad del libro y, bueno, quien lo encuentre se lo puede llevar a su casa y quedarse con él porque le pertenece. Muy bien, perfecto. Luego, festejamos el Día del Escritor, que es el 13 de junio. Hacemos el festejo en la plaza San Martín. Luego llevamos una ofrenda floral a los escritores fallecidos. Tenemos un lugar en el cementerio local por una ordenanza municipal, nos otorgaron ese espacio. Y después festejamos el Día del Libro nuevamente porque es el Día Nacional del Libro. Primero el Día Internacional, luego el Día Nacional. Después festejamos el Día del Lector, el 24 de agosto, donde hacemos un lanzamiento de postales con poesía y fotos de algunos socios de nuestra institución. Y así realizamos un sinnúmero de actividades. Visitamos los colegios, bueno, varias actividades en forma permanente estamos trabajando. Excelente. Activos siempre. Siempre. Eso es lo importante. ¿Y hay mucha unión entre los colegas? Entre los colegas de SADE, sí. Hay mucha unión. Bien, bien. Cuando hay una actividad todos colaboran, todos forman parte. Sí, sí. Eso está muy, pero muy bueno. Bueno, aprovechando su visita en los últimos minutos que me quedan de aire, si usted quiere resaltar algo más lo puede hacer. Tengo entendido que recientemente la Cámara de Diputados de Mendoza, por iniciativa de la diputada Gisela Valdés, declaró de interés social y cultural la tonada María José Farroco, letra de Lucía Landete y música de Fabiana Cacace. Sí, felicitaciones. Bueno, gracias. Sí, ayer nos entregaron la distinción en la legislatura de Mendoza, a Fabiana y a mí. Y bueno, agradecer a Gisela por habernos hecho la declaratoria de interés legislativo de la tonada, que se inició porque Amorichas del Río Diamante me inspiró el lugar. Bueno, estábamos por hacerle un obsequio a María Elena Isuel, que es nuestra amiga en común, y queríamos obsequiarle una tonada para la presentación de su libro, Una Mujer de Menche. Y no me inspiraba, se acercaba el día de la presentación del libro, y yo no lo había escrito. Y bueno, a orillas del Río Diamante, el día del cumpleaños de Fabiana, sentí la presencia de la cacica. Entonces le digo a Fabiana, esto sí me inspira, porque pensar que por acá pasó la cacica, y bueno, lo único que tenía a mano era un ticket de supermercado, y escribí a escribir la tonada en el ticket, y luego Fabiana inmediatamente la musicalizó, no tuvo ningún problema con la letra, Sola dice que casi espontáneamente se le iban produciendo los acordes, y bueno, así nació la cacica, que nos ha traído muchas satisfacciones, porque ya fue declarada de interés cultural, departamental, por el Honorable Consejo de Liberantes de San Rafael. Bien, y ahora también de interés social y cultural por la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. Sí. Importante esa alegría. Sí, es muy importante. ¿En qué año fue? En el 2017, más o menos. Hace varios años. Varios años, sí. Bien. Y actualmente la canción María Josefa, la tonada, perdón, María Josefa Rocco, forma parte del álbum de la hija de la tonada de Fabiana Cacace. Exacto, es parte del álbum de Fabiana. Muy bien, excelente. Nuevamente felicitaciones para usted, para Fabiana Cacace, que no deja de sorprendernos, una artista increíble, con mayúsculas, sinceramente. Bueno, y hoy tienen esta alegría de haber recibido, obviamente, esta noticia de que la tonada María Josefa Rocco ha sido declarada de interés social y cultural por la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, que es algo muy, pero muy importante también para el artista, ¿verdad? Este tipo de reconocimientos. Sí, es muy importante tener un reconocimiento de esta índole. Bueno, se me termina el tiempo, Lucía. ¿Usted quiere agregar algo más a esta charla? No, simplemente agradecer por la invitación y, bueno, que estamos en contacto permanente. Cuando disponga, estoy a vuestra disposición y muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a usted por la visita, por la puntualidad, que me encanta resaltarlo cuando el invitado sea puntual. Usted está dentro del grupo de esos invitados puntuales a un medio de comunicación que es muy importante, por cierto. Que tenga bonito día y seguimos en contacto. Bueno, gracias. Lucía Landete, presidenta de la sede de San Rafael, pasó por el aire de Día Radio TV.